La poesía El rey compuso un aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Quizás haya estado antes aquí Lo que estoy viendo ya lo vi Estaba solo antes que vinieras tú He visto tu bandera ondear A tiempo de un amor triunfal Que acaba roto como un aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tú me enseñaste a separar La mentira y la verdad Pero no crees que pueda aprender a amar Recuerdo noche sin final Amor intenso y celestial Y a cada aliento era un aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya.